Sube la mano y grita gol Gran show de la risa en Cibatec, Cundinamarca Disfruten familia con el mejor espectáculo de humor Con la presentación de Cayetano, Boyacomán, Los Siameses y Chester Sábado 28 de junio en el Coliseo Cubierto Cibua a partir de las 2 de la tarde Disfrute el partido de Colombia-Uruguay por octavo de final de la Copa Mundo en pantalla gigante Lleva las manos al sol con el alma gritando Muérase de la risa con los mejores humoristas de Sábado Felices en el Gran Show de la Risa en Cibatec Venta de boletas en la Alcaldía Municipal Informes en el 313-213-7496 y 315-601-8171 ¿Qué tal amigos de Cibatec? Les saluda Chester Y el Boyacomán, doctor Y queremos invitarlos este sábado 28 de junio Ojo, sábado 28 de junio ¿A dónde, Boyacomán? En Exposivate, doctor Vamos a estar allá en el Coliseo Cubierto con los soldaditos ¡Firme! ¡Sacapecho! Con el doctor Cayetano, su amigo que le da una muenda igual que a usted su mujer Con el ojo negro va a estar Chester y Boyacomán y la Boyacomán en vivo, doctor Es un evento para la familia 0% alcohol La venta de boletería en la Alcaldía ¿Ya cómo está? A 8 mil los adultos, a 5 mil Cero alcohol No se le olvida a los mejores bonitas de San Felices en Exposivate, doctor En el gran show de la risa Ya nos vemos, Exposivate 2014 ¡Gracias! ¡Súbe la mano y grita gol! ¡Gol! ¡Gol!